Bienvenidos a Encorcho, esta vez te cuento quienes son los Fiend o los demonios de Quake. En esencia, son sierras afiladas orgánicas, llenas de poder aplastante. Es una máquina de guerra de piernas fuertes, con cuernos y brazos en forma de cegador. Su abrigo de cuero lo protege de tu poder de fuego, y tiene la costumbre de entrar en combate cuerpo a cuerpo. Cuando salte hacia ti, simplemente hazte a un lado y observa como se estrella con lo que sea que está detrás de ti. Parecen casi pequeños por la forma en que se colocan sus cuerpos en reposo, y no mucho más grandes cuando caminan. Pero cuando los ves correr, y cuando los ves saltar, apreciarás su tamaño y ferocidad. En Quake, un Fiend o demonio, es una bestia de cuatro patas, parecida a un mono, que usa sus garras para cortar a su objetivo. Además, es muy rápido y puede saltar grandes distancias. Historia Los Fiend o los demonios, provienen de los reinos fantásticos, llenos de penumbra y oscuridad. Son los reyes demoníacos, los cuales se encargan de que las demás criaturas de su reino, solo les sirvan para alimentarse. Estos demonios son pacientes, pueden estar horas inmóviles para comer a su presa. Cuando el momento adecuado llega, se lanzan con grandes brincos como si no hubieran comido por años, haciendo pedazos a su alimento. Estas grandes bestias, fueron domesticadas y controladas por las leidades ancestrales, para estar solo como perros guardianes, a los cuales solo los alimentan con las víctimas que caen en sus afiladas garras. Si ves un demonio, corre lo más rápido que puedas, porque una vez que percibe tu olor, no descansará hasta hacerte pedazos. Aspecto físico Es una bestia aterradora, con dos variantes de color. Su piel puede ser de color café claro o blanco. Tiene dos patas traseras largas, para saltar con pezuñas parecidas a las de los toros, y dos patas frontales con enormes garras afiladas y llenas de sangre. Tiene cola. Su altura de estas bestias es de 6 pies de altura aproximadamente. Su cuerpo es musculoso. Cuenta con dos cuernos en su cabeza, dos pequeños y blancos ojos, y una dentadura llena de dientes afilados y ensangrentados. Un demonio en carne propia, que se parece a un minotauro, pero encorvado. Características de combate En combate, los demonios emiten un extraño gruñido, y cargan a una velocidad alarmante hacia su presencia. Parece tener pezuñas en lugar de pies, y poderosas piernas y ancas que les permite saltar grandes distancias, y que pueden causar un daño significativo a cualquiera que tenga la mala suerte de hacer contacto con su salto. Cuando se acercan lo suficiente, rugen fuerte y saltan a quemarropa, cortando con sus garras, y cuando mueren, los fiends emiten un gruñido bajo. Análisis táctico Un fiend es un monstruo muy poderoso. Su ataque de salto le permite atravesar grandes distancias y superar abismos rápidamente. Puede infligir una cantidad significativa de daño. La mejor manera de evadir su ataque de salto, es disparar constantemente en círculos para que no te alcance. Evite acercarse demasiado a él, ya que sus ataques se vuelven extremadamente difíciles de evitar desde una distancia corta. Alternativamente, busque una esquina o una puerta baja entre usted y el demonio para que su ataque de salto se cruce. Después de eso, se puede quitar sin ningún problema. Si el ataque de salto del fiend aterriza en la parte superior del jugador o de un monstruo, su daño se multiplicará por muchas veces, causando cientos de daño. A menudo burlando al jugador con 250 de salud y 200 de armadura o matando a un shambler de un solo golpe. También puedes usar el ataque de salto del fiend para engañarlo y llevarlo a una trampa. Ponte entre el fiend y un área en la que el fiend no podrá alcanzarte, es decir un pozo. Y cuando salte, esquiva su ataque. Si tienes éxito, el fiend caerá y terminará atascado, lo que te permitirá matarlo o ignorarlo. Evita usar explosivos contra el demonio en un combate cuerpo a cuerpo, ya que frecuentemente se lancias a usted antes de que el cohete haga impacto, lo que le inflige daño por salpicadura. En cambio, la escopeta con doble cañón es útil siempre que uses técnicas de ametrallamiento circular. La superpistola de clavos es efectiva contra el demonio a todas las distancias, siempre que tenga suficiente munición. Desde una distancia segura, tanto la granada como el lanzacohetes pueden eliminar a un demonio en 3 o 4 disparos. Si resulta que hay un grupo de demonios en un lugar en el que no pueden tocarte, puedes soltar algunas granadas desde una distancia segura para que puedan rebotar hacia los fiendes si es necesario. El lanzacohetes en circunstancias no es recomendable debido al riesgo de daños por salpicaduras. El demonio todavía puede herir a un jugador, incluso si ambos están en lados opuestos de una pared, cuando usa el ataque de garra. A menudo, el demonio puede tener la tentación de continuar deslizando después de que el jugador sea escondido detrás de la pared, lo que hace que el jugador sufra daños, a pesar de que existe un obstáculo entre él y el monstruo. Trivialidades 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 Trivialidades